En un tiempo en el que toda ayuda es poca, Virtou, una pequeña startup tecnológica orensana nacida en el seno del programa Incubi de la Universidad de Vigo, decidió poner su granito de arena en la lucha contra el coronavirus. Realizan elementos de protección con impresoras 3D, a pesar de que la empresa es, en realidad, de informática. Y lo teníamos como un poco como afición, como tal vez futuro negocio, pero no era la idea original. Saltó todo el tema del coronavirus, y desde que teníamos nosotros las herramientas y la capacidad de poder aportar nuestro granito de arena, decidimos contribuir a la causa, creando material primeramente para sanitarios y más adelante para las personas que estuvieran trabajando de cara al público. Creamos pantallas de protección personal, unas viseras y una pantalla de plástico transparente, y la siguiente incorporación fue el desarrollo de las impresoras. Salvaorejas para las mascarillas, para el personal que tiene que trabajar con mascarillas. Son cuatro personas y han fabricado en torno a 600 pantallas y unos 500 salvaorejas. Hemos estado testeando para intentar maximizar, tanto en tiempo como en material, la producción de las pantallas y de los salvaorejas. Los salvaorejas son más sencillos, se pueden producir, pues en las máquinas que tenemos aquí detrás mía, en torno a tres, cuatro salvaorejas por hora, y las pantallas de protección, estamos intentando reducir las tres viseras en menos de tres horas. Este proyecto nació de manera altruista poniendo ellos sus impresoras 3D personales y sus materiales, y posteriormente comenzaron a recibir donaciones. Nuestro correo electrónico, que es contacto arroba virtu.es, y le damos información sobre qué materiales estamos trabajando, dónde podemos, un link orientativo donde lo se puede conseguir, y bueno, darle toda la información de los materiales que nos hacen falta justo en ese preciso momento.